¿No considera usted que, obviamente sin querer uno suponer que pudo haber ocurrido, pero digamos que se perdió una oportunidad, es decir, si en el 2015 se da una prueba como esta, que es un rastreo, no son intervenciones telefónicas, se pudo haber hecho alguna otra gestión de investigación que ahora en este momento, cuando ya es público y todas las personas que son investigadas pues están obviamente en el conocimiento de que son investigadas, no es la misma oportunidad de investigación. No, no, porque aquí sí es importante también, es una gente muy capaz, hay que trabajar con la línea de tiempo espacio, en el momento temporal en que se está dando esto, el informe del banco que se está rigiendo es que el trámite no presenta ninguna irregularidad, el informe de lo que nos diga.